Quiero que me rompas el hocico a chupetazos Quiero que me sometas y amarres de los brazos Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos Y quiero rozarte, acariciarte con mis labios Inolvidable para siempre Nipole contra nipole o acostados de cuchara Emponados con tu cara frente a mí Y a través de tus ojitos rascados que son de tu alma la puerta Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta Y diseño una caricia, suaves trazos Y la aplico con cariño y sientas bien rico Con mordidas y besitos afrodisiacos Tú eres mi amor Mi inspiración Nipole contra nipole O acostados de cuchara Emponados con tu cara frente a mí Y a través de tus ojitos rascados que son de tu alma la puerta Pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro poeta Mi vida, mi amiga Mi persona preferida Mi preciosa chiquita Compañía favorita Lo perfecto de mi realidad El trigger de mi felicidad